Uno de los momentos más esperados durante la celebración del desfile del 15 de septiembre es el descenso de paracaidistas al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de la capital hondureña. Como todos los años, los elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras captaron la atención de los asistentes a la instalación deportiva. La Tribuna TV te muestra a continuación el espectáculo que brindaron los militares, el cual fue ovacionado por todos los presentes en el Estadio Nacional. Bueno, las Fuerzas Armadas son sus Fuerzas Armadas. Son también el Teniente Infanteriano Alimir, Madrid Ramos. Por favor, les pedimos estar pendientes a las interesadas de los paracaidistas, quien trae y porta la bandera de la hermana República de Nicaragua. Salto número 5.875. Y gracias a Dios, pues, dando este espectáculo aquí en el Estadio Nacional. ¿Estuvieron favorables las condiciones del tiempo? Pues no muy bien como nosotros queríamos, pero gracias a Dios todos aterrizamos dentro del estadio, que esa era la misión y hacer los ejercicios. ¿Cuánto tiempo se preparan para ustedes brindar este espectáculo? Aproximadamente unos 15 días. ¿Qué expectativa de la gente siempre esperando que ustedes hagan las acrobacias? Claro, para eso trabajamos nosotros, para dar este tipo de espectáculos y dándole gracias a Dios también que hemos caído bien dentro del estadio y así no hay ningún incidente que lamentar. ¿Si no recuerdan su nombre? Capitán Óscar Orlando Matamoro. ¿Cuántas horas, cuántos saltos ha tenido usted? Hasta ahorita tengo 5.875 saltos con el que hice el día de hoy. Ahora, ¿usted no siente como persona tener tantos saltos en las Fuerzas Armadas? Bueno, pues este es un orgullo para mí y para las Fuerzas Armadas porque ellos me han apoyado para llegar hasta esta etapa, hasta este número de saltos que he hecho hasta abril. ¿Cuál es el espectáculo que espera toda la población hondureña en el salto libre? Claro, este es un espectáculo que no se mira a menudo y bueno, pues para eso trabajamos nosotros, para que el mando nos da esa obligación para que nosotros podamos hacer este tipo de espectáculos dentro aquí del estadio y en otros lugares también. ¿Qué mensaje le hace a la Plaza Hondureña en esa independencia de patria? Bueno, el mensaje es que nos mantengamos en paz, que es lo principal y nosotros las Fuerzas Armadas pues los apoyaremos en este caso. ¿Que confíen en sus Fuerzas Armadas? Diga. ¿Que confíen en sus Fuerzas Armadas? Claro, que confíen en las Fuerzas Armadas porque nosotros somos unas Fuerzas Armadas que somos para el pueblo.